Así es compañeros televidentes, muy buenas tardes. Nos trasladamos hasta el puente del barrio Pozo 7, en donde se están adelantando las obras blancas en este lugar, terminándola, ya que aseguran que mañana, hacia alrededor de las 9 de la mañana, entregarán esta importante obra que beneficiará a más de 70 mil habitantes y comunicará a varias comunas importantes de Barranca Bermeja. Precisamente estoy con el presidente del barrio Pozo 7, Fernando Niño, quien nos va a hablar acerca de la expectativa que tiene con esta obra, ya que se anunció que mañana será entregada. Buenas tardes señor Fernando, cuéntale a la comunidad de Barranca Bermeja, la espera tan importante de la entrega de esta obra, después de dos años de iniciarla. Bueno, sí, buenas tardes. Como ustedes saben, mi nombre es Fernando Niño, soy el presidente de Pozo 7. Pues estamos a la expectativa y creo que más que nunca esperando esta obra que es importante para la Barranca Bermeja y más para la Barranca Bermeja, la Comuna 7, que es lo que más la requiere. ¿Están a gusto con lo que se ha desarrollado en esta obra? No, 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 o sea, yo soy muy respetuoso y lo digo, no sé qué van a entregar mañana, pero como necesitamos el puente de Fudrial para darle solución a la vía de alterna que tiene el Barranca Bermeja y esa vía que es de la vía del Chico, bueno, vamos a esperar la expectativa de mañana y que se cumpla la entrega del puente. Lo que queremos es que lo van a entregar a una forma, pero queremos que lo entreguen adecuadamente como lo habían anunciado en el principio y ahorita a la final que se está haciendo para esta obra. Señor Fernando, muchas gracias, pues decirle a la comunidad que en este momento personal de la alcaldía distrital está desarrollando actividades de embellecimiento en el sector con el fin de que la obra sea entregada a buen término. Se han realizado la postura de las barandas del sector y también se ha realizado la terminación de todo lo que tiene que ver con el paso peatonal y también vehicular. Esto es todo por el momento, compañeros, pues decirle a la comunidad de Barranca Bermeja que mañana se espera la entrega de esta importante obra del puente de Pozo 7 luego de dos años de construcción. Hasta el momento es toda la información, ustedes tienen más en estudio, informó con la cámara de Eider Campo y a Jaira Porras.